Piensen en esto Me llega un aroma delicioso a marihuana En algún lugar Algunos de los grupos que están por aquí Disfrutando de la tarde Están fumándose un churro Bien por ellos Estamos en un país libre a fin de cuentas Tengo enfrente de mí un atardecer Formidable Que llena de vida Y quiero aprovechar ese atardecer Para comentarles Algo importante Que tiene que ver con lo que le ha estado sucediendo a mi canal En los últimos días Pero que tiene que ver también Con la manera en la que la sociedad está decayendo A pasos agigantados Como ustedes saben Porque ya lo he mostrado en otros videos recientemente Estoy leyendo este libro Lo estoy leyendo muy poco a poco Porque desgraciadamente tengo muchas otras cosas que leer Tengo muchas cosas que investigar diariamente Y a veces no da tiempo Pero es un libro interesante Sin lugar a dudas No creo que llegue a ser mi libro favorito Ni mucho menos Pero su información es valiosa Es del año 38 1938 Entonces Mucha de su información Está Muy Muy fuera de época Totalmente anacrónica Pero si uno toma eso en cuenta El valor de lo que dice sigue existiendo Y es un valor muy alto Estoy en una parte Todavía no llego ni a la mitad Pero estoy en una parte En donde El personaje O autor Porque supuestamente Es una especie de autobiografía De hecho Está entrevistando al diablo Y En esa entrevista Llega un momento en el que Él le pregunta ¿Cuál es una de sus armas más poderosas Para controlar a la humanidad? Para que al final Todos Los seres humanos Que él pueda llevarse Se vayan casi voluntariamente Y Él Menciona El drifting Déjenme decirles Antes de continuar Que Esta entrevista Se trata de Que O más bien La manera en la que Este personaje Logra entrevistar Al diablo Es porque Encuentra la manera De atraparlo En un discurso En el cual El diablo mismo Es incapaz De negarse A responder Las preguntas De la entrevista Y tiene que responder Y tiene que responderlas Todas Y de manera honesta Es interesante eso Miren que bonito sol Está llegando Recuerden que tengo Una gripa tremenda Entonces Disculpen ustedes Entonces El diablo le dice Que Él utiliza El método Del drifting Pero ¿Qué es el drifting? Yo decidí Hacer este video Aquí Porque Drifting Es como ir A la deriva Perdido Como uno De esos troncos Como el tronco En el que estoy sentado Como uno De los troncos Que están Allá a lo lejos En donde hice Mis primeros videos Del día de hoy Entonces El método Que usa el diablo Para hacer que La humanidad Que los individuos Vayan a la deriva Como estos troncos Y queden varados Para siempre Es un método Infalible Porque utiliza Todas las maneras Posibles Todas las maneras Más comunes Que en la mitología De las Religiones modernas Se conocen Como los pecados Capitales Ustedes los conocen Muchos de ustedes Me siguen Únicamente Para ver Cuantas cosas Digo en contra Del cristianismo Entonces Como cristianos Deben conocer Los pecados Capitales Él se basa En esos Pecados Para llevar A la gente A convertirse En drifters Que en español Sería Como gente perdida Gente que va Durante toda su vida A la deriva Como estos troncos Que están aquí Por lo tanto Él menciona Una lista De cosas Por las cuales Los seres humanos Se convierten En drifters En troncos A la deriva Y menciona Quienes son Los que son Drifters Son personas Que tienen Falta de confianza En sí mismos Que nunca Pueden Completar Nada Y que Quieren Todos Sin ningún Esfuerzo Que van A gastar Todo lo que Tienen Y hasta Lo que No tienen Que se van Que se van a dejar Vencer Por cualquier Tipo De Problema Digámoslo así Por muy pequeño Que sea No tienen Imaginación Ni nunca La tendrán No tendrán Entusiasmo Ni iniciativa No tendrán Control Sobre sus emociones Sus personalidades Carecerán De magnetismo Y carisma Tendrán Opiniones Sobre todo Pero tendrán Un conocimiento Bien establecido Sobre nada No serán Buenos Para nada Ahí queda Eso es muy Esa es una frase Clásica ¿No? Serán negligentes Para cooperar Con otros Alrededor de ellos Cometerán El mismo error Una y otra vez Siempre Llevándolos Al error A la falla Y al fracaso Serán De mente Cerrada Y serán Sujetos Intolerantes Listos Para crucificar A cualquiera Que esté En desacuerdo Con ellos Esperarán Todo De otros Pero no podrán Pretender Que otros Esperen Nada De ellos Comenzarán Todas las cosas Pero no terminarán Ninguna Estarán Estarán Siempre Condenando A los Gobiernos Pero nunca Dirán De qué Manera Definitiva La situación Social Puede Ser Corregida O Mejorada Nunca Alcanzarán Decisiones Absolutas De nada Y ante nada Comerán Mucho Y se Ejercitarán Poco Se Tomarán Un trago De licor Siempre Y cuando Alguien Más Se los Pague Serán Jugadores Les Gustará Apostar Y Hablar Sobre El Azar Será Para ellos Será Muy fácil Criticar A los Que están Luchando Por acceder Al éxito Y en corto Aquel Personaje Que siempre Está a la deriva Trabajará muy duro Para sacar De otros Y aprovecharse De ello Para tener Una buena Vida Mentirán En lugar De admitir Su ignorancia Sobre algún Tema Y si Trabaja Para otros Para otros Criticará Lo que otros Hacen A sus Espaldas O Enfrente E hipócritamente Los Adularán De cara Entonces Todo esto Nos Nos da Cuenta De Cómo La sociedad Humana Está Totalmente En estos Parámetros En este Mismo Momento De la vida Y todo esto Se los comento No solamente Porque está Muy interesante Porque Es una Enseñanza De vida Sino Porque Aquellos Que actualmente Están Atacando Mi canal Popa Peg El Negas Y todos Todo ese Grupo Que además Déjenme decirles Por cierto Que ya sabemos Que son del grupo De este Gran gran grupo Virtual Que está En todo En América Latina Y en Partes de Estados Unidos Que pertenecen A lo que se llama La Legión Hulk Aquellos que provocaron Que en la ciudad De Monterrey En el estado De Nuevo León En México Un muchachito De secundaria Acribillara A sus compañeros A su maestra Y después Se suicidara Ante las cámaras De seguridad De la escuela De su salón De clase Ustedes lo deben Recordar Sucedió Hace muy poco No tiene Más que unos meses Este grupito Que está intentando Hackear mi canal Y que ha secuestrado Mi identidad Para hacer comentarios Que humilla E insulta A mi audiencia Son eso Son esto Estos troncos Varados en la playa Para siempre Son esto Drifters Buenos para nada Saben ustedes Perfectamente Que yo no soy cristiano Tampoco soy ateo Es estúpido Ser ateo Simplemente No sé De donde viene Toda esta maravilla Que es la naturaleza Que somos nosotros El universo mismo Pero me gusta Divagar Y especular Al respecto Es fascinante Entonces obviamente No creo en el diablo No creo en Satanás No creo en Lucifer No creo en nada de eso Si creo en la magia Porque existe Si creo en lo sobrenatural Porque existe Pero Ciertamente Tomo la metáfora De este libro De manera muy seria Porque la humanidad Está llena De drifters Que va a llegar El diablo Y se los va a llevar Que ya son De su posesión Ya no son dueños De sus vidas Y La gente Que ha estado Molestando Mi canal Intentándolo Porque nunca Lo van a lograr Nunca No le van a poder Hacer nada A mi persona A mi prestigio A mi trabajo Nada Nada Yo soy Intocable Ellos están Perdidos Y no Son dueños De sus vidas Miren donde Me encuentro yo Miren la maravilla De este lugar Yo si soy dueño De mi vida Soy dueño De mis decisiones De mis pensamientos Yo estoy más cerca De Dios Que nadie De los que me critican Si así lo quieren ver Entonces La verdad es que Toda esa gente Todos los que Vienen aquí a trolear Y a intentar insultar Molestar Hackear Todos los que cometen Delitos Que pertenecen Al crimen organizado A los cárteles Todo eso A mi me dan pena Me dan lástima Y de cierta manera Me dan hasta compasión Casi Porque A fin de cuentas Son esclavos Y están vacíos Y sufren por dentro No se pueden ver al espejo Se odian a sí mismos Alguna vez yo dije No hace mucho tiempo Cuando hablé De la película Logan Por ahí debe estar El video Búsquenlo Que mucha de esa gente Se odia tanto A sí misma Que por eso Daña a otros Como Popa Peg Se quieren tampoco Que buscan urgentemente Dañar a otros Porque son tan cobardes Y al mismo tiempo Se odian tanto A sí mismos Que quisieran Autodestruirse Y muchos lo hacen Y muchos quisieran Cometer suicidio Pero son tan cobardes Que no se atreven Y por eso Dañan a otros De manera intempestiva Y constante Esos son los drifters Y por eso Me dan lástima Porque es casi Imposible De identificar Y de mencionar La manera tan profunda En la que se odian A ellos mismos Mírenme a mí Ustedes creen Que me va a importar Miren, miren De veras Donde estoy Donde vengo Todos los días Todos los días A cualquier hora Porque tengo mi tiempo libre Porque yo soy dueño De mi tiempo De mi destino Ustedes creen Que voy a estar sufriendo Por lo que le pueda pasar A mi canal Por el destino Que pueda tener Ustedes creen Que voy a sufrir Incluso Por aquellos Suscriptores Que reciban Mensajes De odio Con insultos De una identidad Falsa mía De una identidad Secuestrada Y que se lo crean Y que por esa razón Se desuscriban De mi canal Y se sientan Ofendidos Por no ser tan Sufientemente inteligentes Como para entender Que no fui yo Por favor Y yo invito A todos esos A que recapaciten Porque a fin de cuentas Sus vidas están perdidas Y muchos de ellos No llegan No llegan Ni siquiera A los 40 años De edad A veces Ni a los 30 Siquiera Si ustedes Algún día Como drifters Que son Aprendieran A disfrutar De todo esto Así Automáticamente Dejarían de hacer Las estupideces Que hacen Porque al final Al final Se dañan A ustedes mismos Piensen en ello